Por la buancara me calara en el mar Por la buancara me calara en el mar Un sendero de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Recuesté tierra llena en el canto de las caraculas variñas La canción que canta en el pan oscuro del bar La que recorrería Te vas al puncino con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y pesad Te requiebra el alma y no la están llevando Hoy te vas para allí como un sueño Dormida y vergoncina vestida Te vas al puncino con tu soledad Te vas al puncino con tu soledad